En la noche de este jueves, la Policía Nacional del Magdalena Medio detuvo a dos hombres de 21 y 23 años en el barrio Santana de Barranca Bermeja, quienes intentaron huir al notar la presencia de las autoridades. Durante la captura se incautaron varios elementos. Se ha logrado la captura por porte ilegal de dos sujetos en la jurisdicción del barrio Santana. Este hecho resulta de una persecución policial que se realiza a estos delincuentes quienes, al ver la presencia policial, emprenden la odia y gracias a la acción inmediata de la reacción motorizada que se ha generado para este tipo de actividades operacionales contundentes, se logra la interceptación de estos delincuentes, la inmovilización de una motocicleta y la incautación de una pistola Glock con munición para la misma. Seguimos invitando a toda la ciudadanía que siga aportando la información para lograr la captura de estos delincuentes que, sin lugar a duda, por medio del trinomio de la seguridad, autoridades, ciudadanía y policía, lograremos estas acciones operacionales. Estos delincuentes van a ser puestos a disposición de la autoridad competente. Los individuos, junto con las pertenencias confiscadas, fueron entregados a las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial. La policía investiga si los detenidos están vinculados a otros delitos en la región.